Hay algo que te mueve y por eso te mueves. Te mueves para llegar más lejos. Te mueves para ganarle al tiempo. O solo para no aburrirte. Te mueves para encontrarte con otros. Te mueves para encontrarte con vos mismo. Te mueves para seguir moviéndote. Sumate a los motion games de Rexona. Los primeros juegos de movimiento urbano. Descargate la aplicación, medí tus movimientos y empezá a sumar motions. Porque con solo caminar, correr o pedalear, ya estás participando. Rexona Motion Games. Cada movimiento suma. Rexona. Nada te protege mejor cuando te mueves.